¿Quieres trabajar? No, gracias. ¿Inteligente? Fari, ¿qué haces con esos perdedores? Son nervios. ¿Qué haces tú? Trabajo para un cartel internacional de droga. Entiendo. Entiendo, Gloria, me muero. ¿No estás aquí? Ven. Te lo mereces por beber la estúpida poción que te vio una curandera. ¿Quién te lo dijo? Ella me lo dijo. Así que hice que te diera raíces y moras para que expulsaras tu cerebro y aprendieras tu lección. Así que esta era mentira. ¿No va a servir? ¿Crees que dejaré que tú mates a mi nieto? ¿Quieres quedarme igual que tú? Ya estoy en prisión. Solo necesito cinco hijos de padres distintos y un perro tatuado en mi trasero. Es un lobo. Gloria, me equivoqué, ¿entiendes? No tenía nadie que me enseñara qué hacer. Déjame en paz. Puede que no sea la madre de la. ¿Tú crees? Pero al menos di algo al mundo que todavía puede ser bueno. Yo hice mi propio aporte. Fastidié mi propia vida. Pero Eva, Lucy y Cristina, Emiliano y aún tú podrías ser algo en la vida. Los bebés ayudan mucho. Visiten bien, ¿qué pasa? We will. No hay nada. No hay nada que yo pueda.